En el centro de Iniesta para el base de balón, el que le cae a Fóregas, Fóregas para Iniesta, Iniesta, chuta Iniesta ¡Gol! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo ¡Sube la mano y grita! 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 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 5, 5, 3, te lo juro que no hay dos sin 3 Sorry, man, siempre gano y ya me acostumbré I'm the truck, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa porque así nací 5, 5, 3, te lo juro que no hay dos sin 3 Sorry, man, suena mal y mi amor Suben la mano y grita No bailo sin 3 no, no bailo sin 3 no, bailo, bailo sin 3 no Bailo, bailo sin 3 no La casa se pone caliente, la casa está llena de gente Sigue bailando y el aire se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma grita gol Mi patria me ha dado la llora Y la quiero sin ti otra vez No hay dos sin tres Somos los campeones y cuando nos miras lo ves No hay dos sin tres No hay dos sin tres No hay dos sin tres Soy el alma grita gol 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 ¡No hay Dios sin tres! ¡No hay Dios sin tú! Mira lo que haces de mí, vuelves loca, mi cuerpo y mi mente es un freak. Mr. Saxo, eres bueno, tení tus sonidos, me llevan donde nunca fui. Mr. Saxo, te apoderas de mí, con tus notas me elevas, me haces sentir. Mr. Saxo, hazme atrito, casi que mi cuerpo se pierde en momentos sutil. Mr. Saxo, grito. Yeah, 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 oh, yeah, 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 oh, 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 oh. Yeah, 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 oh, oh, oh. Hey, sexy boy, ven aquí, sé que te mueres por mí. No hay que esperar, no hay razón, deja que hable el amor. Hey, sexy boy, ven aquí, sé que te mueres por mí. No hay que esperar, no hay razón, deja que hable el amor. You make me dance, bring me up, bring me down, play your sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo, you make me dance, bring me up, brings me down, play your sweet, makes me move like a freak. Mr. Saxo, 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 Mr Tú puedes gritar, pero no te logro a escuchar Lo que tú dices de mí Tú me criticas, disparas sin motivo Me derribas y me levantaré Soy inmune a tus balas, dispara, dispara Soy inmune a tus realas, dispara, dispara Tú no me puedes ni tocar, soy titanio Tú no me puedes derribar, soy titanio ¡Qué bueno, Jorge! ¡Qué bueno, Jorge! Inferior a los demás Como un pueblo fantasma ¿Acaso tú crees que con palos y rocas tú ¿Tú lograrás romper mis huesos? Soy inmune a tus balas, dispara, dispara Soy inmune a tus realas, dispara, dispara Tú no me puedes ni tocar, soy titanio Tú no me puedes derribar, soy titanio Soy titanio Soy titanio Soy tan fuerte Soy tan fuerte Una piedra Difícil de romper Voy a empezar Sin voltear Soy inmune a tus balas, dispara, dispara Soy inmune a tus balas, dispara, dispara Tú no me puedes ni tocar, soy titanio Tú no me puedes derribar, soy titanio Soy titanio Soy titanio Soy titanio Soy titanio ¿Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle, baby, whistle, baby Yeah, we go I'm back in your light, people And I'm back in your love, people And I'm back in your light, girls To give love to girls And stroke your little ego I bet you I'm guilty on honor That's just how we live in my genre Who in the hell done played the road wider There's only one blow and one rider I'm a damn shame Order more champagne Full of damn hamstring Tryna put it on ya Let your lips spin back or I'm covered Slow it down, baby, take a look Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby Yeah, we go Whistle, baby 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 It's like everywhere I go My whistle ready to blow Shawty don't even know She can get in it but alone Told me she not a bro It's okay, it's under control Show me Soprano Cause girl, you can handle Baby, we start stalling When you come up and par close Girl, I'm new soon And my Bugatti the same nose Show me a perfect pitch You got it, my banjo Talented with your lips Like you blew out a candle So I'm music Now you can make it whistle With the music Hope you ain't got no issue You can do it Even if it's no bitch You never lose it Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby Let me know Girl, I'm gonna show you How to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby Here we go Whistle, baby 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 Gone, girl, you can twerk it Let me see you whistle While you work it I'ma lay it back Don't stop it Cause I love it Now you drop it Drop it Drop it On me Now Tryna let that whistle Blow Oh, oh, oh Yeah Baby, make that whistle Blow Oh, oh Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby Let me know Girl, I'm gonna show you How to do it And we start real slow You just put your lips together And you come real close To tear and blow my whistle, baby Whistle, baby And there we go Come and hire me And hire me Go! 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 Go rugged. You got bigger the one left you ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya se les nota que ahora están tocando! ¡Joder! 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 ¡Esto es la leche! ¡Esto es la leche! ¡Joder! ¡Esto es la leche! ¡Joder! ¡Esto es la leche! ¡Me he metido pero bien! ¡Me he metido pero a por él! ¡Ha ido a por él! ¡Ahí va por él! ¡Esto es la leche! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esto es la leche! ¡Viva! ¡Esto es la leche! ¡Esto es la leche! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a力ar! ¡Gracias! i can't stand the way you're smiling i can't stand the way i'm lying i know i know i know you've got the key and you know you know you know that it's for me it's not up to you you know it's up to me but curiosity will never let me go